Ahora que ya sabemos valorar nuestra reputación online, entramos en la última sesión de visibilidad y de tu Personal Branding Plan, construyendo tu Social Media Plan. Puede ser que ya tengas presencia en Internet, pero ¿estás presente de manera profesional en las redes sociales? Aquí tienes al autor de esta sesión. Hola, soy David Alcubierre, soy fundador de Scoti y consultor e informador en temas de social media. En esta sesión veremos 7 fases que nos llevarán a construir una presencia en Internet sólida. A lo largo de estas fases te iremos dando las herramientas para poder diseñar una presencia eficaz en la red. Los objetivos que conseguiremos son aprender a crear, consolidar y gestionar tu presencia en la red, conocer las líneas generales de actuación que deberás aplicar a tu propia persona para averiguar cuál debe ser tu presencia y con esto acabaremos el iceberg de tu marca personal. No olvides consultar con tu mentor sobre módulos de refuerzo que pudieran interesarte. Gracias por haber confiado en el Personal Branding Plan.